Es un desfile de modas a total beneficio de ambas instituciones. Cecilia. Participan los alumnos, tanto del jardín como de la escuela. Fue una iniciativa de las asociaciones cooperadoras, que lo bueno que tiene esta comunidad es que trabajamos en conjunto. O sea, es un gran equipo. Si bien son dos instituciones y dos asociaciones cooperadoras, entonces siempre se trabaja en equipo y en conjunto. Por eso este logro y esta convocatoria. Dos instituciones que son hermanas, porque comparten prácticamente un mismo edificio. Eso sí, sí, seguramente. Tenemos que agradecer la pasarela, o sea, vinieron los empleados municipales a armarla. Dio la orden el secretario de Gobierno, Ramiro San Pedro, y también al presidente del club, de fútbol, que nos prestó el club. Y además definan modelos, también los chicos, la gente del fútbol. Vemos que es amplio la gente que está participando. Sí, en realidad siempre que convocamos, esta comunidad tiene la particularidad de que colaboran muchísimo. Tanto cada vez que salimos a pedir, como decimos nosotras, regalos, porque como verás, hacemos muchos sorteos, hay servicio de cantina, y todas son cosas donadas. Es muchísima la gente que colabora con nosotras. Todo un aporte que viene bien para las dos instituciones. Sí, para la escuela y para Jardín. De Bragado colabora Patricia Raberto, la tienda de Amemois, y Mabel de acá de Mechita, modas pali de Mechita, y ¿quién más de ropa? Nadie más. Y después todos los nenes. Las interrumpimos en el medio del desfile, así que sigan trabajando y que la pasen bien. Bueno, muchas gracias por estar. Ante todo queremos agradecer también al personal docente, que si bien no están obligados a venir, todas las docentes están acá. Vinimos ayer también a adornar el salón. Y, bueno, trabajamos todas. Son muchísimas las docentes y los miembros de Asociación Cooperadora. Por ahí las caritas que se ven son las nuestras, pero atrás nuestro hay un gran equipo que nos acompaña. Día a día. Día a día.